hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a cose con marge en el tutorial de hoy vamos a ver cómo patronar esta blusa drapeada con lazo es una blusa simétrica tanto por delante como por detrás en uno de los lados lleva corte princesa y en el otro manga japonesa y drapeado que cruza en diagonal pasando por la cintura hasta el otro lado si queréis ver cómo se realizan dichas transformaciones os animo a que me veáis después de la intro para hacer esta blusa vamos a necesitar un patrón básico delantero y un patrón básico de espalda lo primero que vamos a realizar es el peplum el peplum es una especie de faldita que va desde la cintura hasta por debajo del alto de cadera y lleva un ligero vuelo que se lo daremos aprovechando la inclinación del costado de la cadera y reduciendo la pincha de cintura así pues cortamos el patrón por la línea de cintura seguidamente le damos vuelo base prolongando la línea que va de la cintura hasta el alto de cadera dando el largo que nosotros queramos en este punto podéis decidir si queréis hacer blusa o vestido es cuestión de prolongar el largo ahora vamos a reducir la pinza de cintura y aprovecharla para darle vuelo al peplum para ello cortamos siguiendo una de las líneas de la pinza y un las dos líneas suprimiendo la y así tenemos ya hecho el peplum de la blusa esto mismo nos sirve tanto para el delantero como para la espalda ahora comprobamos que el peplum mide por todas partes igual si no es así igual haremos medidas y redondearemos el bajo cortamos y ya está el peplum listo si queréis podéis duplicarlo para tener tanto para el delantero como para la espalda para la espalda cortaremos dos piezas ya que van a ir con costura al centro y abierto con cremallera o shipper el delantero es una sola pieza doblada en el centro o lomo de la tela yo siempre pongo flechitas mirando hacia afuera como indicativo de que va cortado al lomo para proseguir y como el modelo es asimétrico o sea una parte es con corte princesa y sin manga y la otra es drapeada y con manga japonesa voy a añadir papel para duplicar y hacerlo doble o entero para duplicar primero pasaremos la ruleta o rodadera siguiendo las líneas de nuestro patrón seguidamente repasaremos por los puntitos que ha dejado la ruleta con un marcador y ya tendremos nuestro patrón duplicado esto también se puede hacer con papel carbón si no se tiene rodadera mirad como yo ya hice el modelo con anterioridad para que se viera sobre el maniquí montado ahora tomando de referencia los patrones ya hechos os voy a ir diciendo más o menos medidas que podéis dar de forma aproximada ya sabéis que no me gusta imponer medidas porque es mejor que vosotros de los centímetros a vuestro gusto para el escote de la espalda en la zona del hombro marcamos 2 centímetros y de la parte central de 1 a 2 primero trazo un lado y después doble el patrón por la mitad y repaso con la ruleta para que el escote quede igual en los dos lados seguidamente vamos a dar el corte princesa yo suelo hacerlo como a la mitad de la sisa aproximadamente y hago una línea curva que uno con la pinza de entalladura ahora hacemos el lado de la manga japonesa y para ello subimos 3 centímetros de la zona del hombro y prolongamos hacia el exterior de 4 a 5 centímetros y damos la curvatura de la sisa y como esta parte no tiene corte queremos que nos quede igualmente ajustada vamos a dar el corte para la pinza y cuando montemos coseremos por la pinza de entalladura y ya podemos cortar porque tenemos listas nuestras modificaciones del patrón de espalda aquí tenemos el lado de la espalda que lleva la manga japonesa y aquí tenemos el lado que lleva el corte princesa y para ello cortamos y suprimimos la parte de la pinza ya que al llevar corte no es necesaria porque queda entallada renombraremos las piezas de la espalda para luego no confundirnos y ya tendremos los patrones listos para cortar aquí tenemos los patrones ya transformados del delantero este primero es la parte que lleva el drapeado y este otro es el que lleva el corte princesa lo primero que tenemos que hacer es duplicar como hicimos con el patrón de espalda para ello añadimos papel, doblamos por el centro pasamos por las líneas del patrón con la ruleta y repasamos más tarde con marcador para tener el patrón duplicado y listo para las transformaciones ahora vamos a hacer el corte princesa y si queréis podéis serviros del corte de la espalda como referencia para hacer el del delantero poniéndolo sobre el patrón y repasando por el borde seguidamente con la otra pieza señalizamos donde va a comenzar el escote del delantero para que los hombros coincidan y ya hacemos el escote nube aquí no digo centímetros porque esto va en función de lo profundo que vosotros queráis que os quede el escote una vez tengamos la mitad de nuestro escote dibujado doblamos como siempre el patrón a la mitad y marcamos con la ruleta y repasamos después con un marcador ahora vamos a dar la forma de la manga japonesa en el lado opuesto para ello subimos los mismos centímetros que en la espalda y prolongamos la línea del hombro poniendo el patrón de espalda encima como referencia para que las medidas de hombro coincidan tanto en la espalda como en el delantero dejamos señalizado el trazado de la manga para hacer el trazado más tarde ahora vamos a hacer el cruce de la blusa que va desde el escote hasta la pinza de entalladura pasa por encima del peplum y sube hacia arriba pasando de nuevo por la línea de cintura como a la mitad de la octava hacemos tres particiones para hacer los drapeados yo he hecho cuatro la primera pasa por el vértice de la pinza de pecho y sube hasta la sisa todos estos trazados son provisionales ya que tenemos que juntar las pinzas para saber cómo son los trazados cortar y repartir antes trazamos la línea de cruce del lado con corte de princesa recortamos el peplum ya que va cortado aparte y ya hicimos la transformación con anterioridad ahora proseguimos con el trazado de la manga y nos servimos del patrón de espalda para hacer el trazado de esta manera los hombros del delantero y de la espalda nos van a quedar iguales una vez hecho el trazado recortamos ahora vamos a hacer el corte princesa para añadir el trozo de papel que corresponde con el cruce tenemos que repasar con la ruleta y añadir después de separar las dos partes del delantero bien eso o tendríamos que replicar entero el lado que nos lleva drapeado ya que tenemos que cortar para sacar dos delanteros con cruce yo replico ese pequeño trozo de papel y una vez separados los dos delanteros se lo pego una vez añadido el papel del cruce cortamos por la pinza de entalladura suprimiéndola cortamos por la pinza de pecho y unimos suprimiendo también esta pinza y ya tenemos el corte princesa hecho aquí podemos ver como montaríamos las piezas y como pasa por detrás el cruce y van unidos por la cintura al peplum una vez terminada la transformación de la parte que lleva el corte de princesa seguimos con la parte de drapeados y lo primero que haremos es suprimir la pinza de pecho así que cortamos y unimos de manera provisional esto lo hacemos tanto para suprimir las pinzas como para dar continuidad a los cortes de los drapeados una vez hechos los cortes y hechos los tablones o drapeados nos van a dar forma al pecho y a la entalladura de cintura como hemos visto en el ejemplo que yo he hecho en el maniquí una vez tenemos unidas las pinzas tanto de pecho como de entalladura terminamos de hacer los trazados de los cortes de los drapeados y con los trazados de los drapeados hechos vamos a ir cortando y pegando sobre papel de periódico para que se distingan del papel blanco del patrón y para luego poder doblar y montar con mayor comodidad una vez cortada y pegada la primera pieza cortamos la segunda los drapeados van unidos de la parte superior del patrón como veis estos dos sectores quedan separados sin tener que hacer nada esto se produce porque hemos suprimido las pinzas y fugan de manera natural en este primer corte cortamos el siguiente sector a este cuando lo pegamos tenemos que darle la separación nosotros yo le he dado aproximadamente la misma separación que tienen los dos primeros la separación de los dos primeros como dije anteriormente viene dada por las pinzas de pecho y entalladura así pues las siguientes distancias entre sectores tenemos que darlas nosotros más o menos igual a la primera separación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora ya podemos recortar nuestro patrón definitivo una vez recortado vamos a ir juntando las pinzas o drapeados para dar el corte final vamos a ver Cortamos el sobrante de papel y ya podemos desplegar y veremos un plegado en picos que será necesario para luego cuando cortemos y montemos en tela Mirad, así montaremos por encima de la otra pieza del delantero, haciendo el cruzado de la blusa y montando también sobre el peplum y sobre el lazo Aquí podemos ver un rectángulo de papel crack como patrón del lazo Yo le di como ejemplo unas medidas de 20x40, pero cuanto más ancho y largo le deis al lazo más será el efecto del drapeado Yo para darle más volumen le daría una medida de 30x50 teniendo en cuenta que tiene que ser doble en tela Y ahora vamos a montar en papel como lo haríamos con las piezas en tela Primero montaríamos las piezas de la espalda Una vez tengáis montada la espalda, ya pasamos a montar las piezas del corte princesa del delantero como yo estoy haciendo Y mirad, ya vamos viendo el volumen de la parte del busto de la blusa Montamos los pliegues o pinzas del drapeado Si queréis podéis pasar unos silvanes para sujetar Yo lo voy a hacer con papel adhesivo Ahora corto el patrón de peplum en papel de periódico Como haríamos si lo estuviéramos montando en tela Con el papel doblado situamos el patrón y cortamos Y una vez tenemos ya cortado el peplum vamos a ir uniendo las piezas Comenzamos pegando la parte con el corte princesa al peplum El siguiente paso es montar la parte del drapeado Tenéis que coser desde el escote hasta llegar a una medida tal que os dé para poder introducir el lazo Todos estos pasos que yo estoy dando, si los hacéis en papel como yo Os van a ayudar después al montaje cuando lo vayáis a hacer en tela Ahora unir la otra parte de la cintura Y dejáis aproximadamente la misma distancia abierta sin coser para que pase el lazo Cortamos el lazo O en vuestro caso si lo hacéis en tela ya lo tendréis cortado Tendréis que coserlo y darle la vuelta para que quede pulido A la mitad le hacéis un fruncido con un hilván Para que os sea más cómodo a la hora de montar Y lo tenéis que introducir entre las dos piezas Cortamos las dos piezas Una vez lo tengáis entre las dos piezas Lo sujetáis con un pespunte por encima de la pieza que cruza Y ya tenéis vuestra blusa lista para lucir A mí es un patronaje que me ha encantado Y no descarto a lo largo de estos meses en confeccionar la blusa Y si os ha gustado el ejercicio no dejéis de dar manita arriba Si aún no os habéis suscrito no dejéis de hacerlo Y activar la campana para que Youtube os avise de nuevos tutoriales Dejadme vuestros comentarios y vuestras dudas Y yo os contestaré a la mayor brevedad posible Y ya sin más un abrazo muy fuerte para todas y todos Y chao chao